y como estáis compañeros aquí majorkan 800 tiene otro nuevo vídeo para el canal y si estamos en brawl stars ya que subí claro ya del otro día está aburrido mirando y he decidido subir blawl stars así que hoy habréis visto el vídeo este vídeo si no pasa nada lo estaré subiendo por las 6 y media 7 y ya habréis visto un vídeo allá a las 4 de clash royale en el que probamos algunos mazos así que que he hecho en el brawl stars me lo he instalado está jugando media horita modo supervivencia con shelly la tengo a rango 15 315 copas he ganado con ella como podéis ver no he usado ningún otro personaje solo shelly así que vamos a jugar unas poquillas partidas para que veáis cómo es mi estilo de juego y eso yo de normal si es una partida que digo yo justa suelo ganar el bicho este va a aquí la shell y estar voy a ir a por ella por qué gira por qué gira la gente ya tiene ventaja ya más ganado como odio ese que se ponga a pegarte al cofre tío porque se tiene mal inicio de vídeo por favor es que siempre me encuentro con la suerte de que me vienen dos a la vez siempre porque la esquina de ésta o el col viene a dar por saco no puedo escribir es cuánto que el irme corriendo ahora para que no me dé por saco call vale perfecto joder macho tenía que estar shelly ahí porque el superpoder está siendo mi suerte no está siendo mi maldita suerte estáis viendo dos partidas llevamos y otra vez aquí que no me pongáis en la esquina por favor no me gusta estar en la esquina me da asco ya está me voy aquí directo ahora me encontraré un trozo caca como lanita esa que va a venir ahora ya no creo que no llega perfecto me llevo la gema esta gratis y ahora ya va a huir a no tiene suerte perfecto vale vale aún me la ha metido tío que asco vale una vez se asome está muerta perfecto porque como ya sabéis shelly de cerca pega muchísimo vale bull ha muerto el otro va a estar ahora vale no me ha visto que me he quedado con poca vida pero que rosa no la rosa esa no me haya visto eh nombres me lo sé más o menos los básicos sí que me lo sé hay nombres que aún no me sé ya me van a hacer el 2 para 1 perfecto vale vale que se enfrenten que se enfrenten con poder mátalo perfecto vale sobrevive quedan 7 lo habéis visto una partida que sea algo que no tenga mala suerte nada más empezar sí que puede puedo ganarla sin muchas complicaciones que ya sé que no ha ganado y ahora lo más probable es que pierda por hablar porque es mi suerte genial colt el poder el poder no vámonos pero ya habéis visto que ya tenía cargado el poder para dar para dar por saco no vale recuperamos las copas perdidas yo el objetivo de hoy creo yo que va a ser subir a shelly de rango así que vamos a ver si la podemos subir a rango 16 que yo creo que no está ni tan mal para llevar para no llevar mucho tiempo de juego los vídeos de blau no van a ser muy largos me voy directo al cofre que está cerquita de aquello va a venir a saco la shelly esa por mí ahora ya yo me voy que se enfrenten estas dos que son las las dos están esperando que joe macho joe con el superpoder me cago en la leche tío me voy me ha matado ya lo sé pero da igual porque me meten dos perfecto oh se gira se gira dime que no me pega ay por dios tengo solo una gema eh no esperéis que gane porque esto está más perdido que perdido pero vale me tengo que enfrentar una shelly con 7 vale que tiene el superpoder cargado nada más llegue yo lo sabemos todos lo sabes tú ahí está y ya está bueno ya está todos sabíamos que iba a perder es imposible ganar con una con un bonificación de poder contra una persona que tiene 8 vale o 9 no sé cuánto tenía en una barbaridad vale es imposible pero bueno aceptable de de momento vale sigo sintiendo la mala suerte aparezco sin más aquí para que me den por saco me voy directo aquí aunque ahora me vendrá la rosa esa por detrás y otro personaje que vendrá de la izquierda o a lo mejor se van los dos al centro perfecto tan mal call que se me acerque y lo puedo matar el primo que no me vea por favor perfecto lo pillo lo pillo voy a usar el poder porque si no son voy ya está ya está la gente asquerosa la gente asquerosa por dios que te cuesta jugar normal por esto no me gusta el brawl vale porque es o ganas siempre o te encuentras la gente asquerosa que se espera a que termines un combate para darte por saco cuando tienes poca vida no me gusta nada vale no hay gente que digas pues este tío va normal a enfrentarse a un personaje y ya está y luego ya vuelve a su bola no aprovecha a la gente vale call va a dar por saco quiero que rompa el bicho este para cogerlo yo y he jugado por parte de call aunque ha muerto ya por mi va a aprovechar el bullet pero mira que lo sabía que iba pero es que son todos iguales no hay nadie que digas este a lo mejor va así más a lo justo y no va a darte por saco no son todos iguales todos todos no hay nadie que se salve todos son unos camperos aquí en el brawl a ver va no sé cuándo lo llevaremos de vídeo genial ya está la gente aprovechando menos mal menos mal que tenía el superpoder pero es que lo habéis visto no tarda ni un segundo ni un segundo en esperar a que termines tu combate para venir a darte por saco que asco el oso que asco de oso me va a meter dos osos ay compañeros que asquerosilla es la gente veis yo yo he esperado a que terminaran el combate y he dejado que se curara la vida y todo para tener un combate justo de hecho yo me hubiera esperado que se curara la vida del todo que no me hubiera sido porque el oso suyo ya me estaba dando por saco otra vez aquí ¿por qué me ponen aquí? no me gusta a ver va tengo aquí mi cofre nos llega un mensaje vale mmm ¿qué iba a decir? no me acuerdo a ver si puedo coger ese cofre antes de que vaya alguien no ya está colta ahí dando por saco a ver si me puedo esconder antes de que me pegue una ráfaga me está observando alguien puede que sea fegui fegui no creo a lo mejor al que he matado me está observando el cold es rata vale por favor tengo que enfrentarme a este más de cerca antes de que venga la shelly esa va a esperarse a que terminemos el combate shelly para venir y dar por saco porque es lo que hace todo el mundo en el brawl vale es lo que hace todo el mundo te juro que no se salva a nadie vale acabáis de ver al campeón de la partida tengo suerte pero es que igualmente con 11 gemas 12 12 gemas me cago en la leche me queda una copita para subir subir a subir subir a shelly de rango el vídeo se nos queda con unos 10 minutos más o menos es lo que tengo pensado que dure en los vídeos de brawl así que subimos subimos otra vez me cago en la leche subimos otra vez de rango a shelly a ver puede que me vuelva a la izquierda perfecto porque ahí no han cogido el cofre a no ser que vaya el rata ahora el rata topo va a aparecer la tormenta en breves ahí está bueno tormenta no sé si se llama tormenta en el brawl yo soy de clash la verdad no os voy a mentir brawl no es que sea muy bueno pero me aburre a ver me aburre al final me acabo cansando pero bueno como es para subirlo a youtube que siempre es un poco más divertido y estoy flipando con el rango que tengo a shelly para el nivel al que está y esa shelly me va a reventar vale voy a correr error mío correr porque ahora me va a pegar aquí no tiene que ganarme daño extra vale o sea tiene que ser vale genial primo shelly y rosa todos para mi pero estáis viendo eso que vienen todos hacia mi estáis viendo eso que vienen todos hacia mi por favor por favor es exageradísimo bueno subimos a shelly a rango 16 que no está nada mal y hasta aquí el episodio de hoy si os ha gustado dejad like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo voy a abrir el cofre me toca en shelly saber si me la puedo subir ya de nivel pues no y nos vemos en en el próximo vídeo yo creo que podríamos probar por ejemplo al primo es otra carta que me gusta aquí perdón que me confundió primo nos lo mejoramos y ahora sí que sí vamos a ir dejando el episodio nos vemos en el próximo vídeo adiós